Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Y como estáis viendo en el título, hoy vamos a llegar al nivel 11 Vamos a subir ya por fin al nivel 11 Y recordad que esta es mi cuenta grande, etc, etc Y vamos a jugar unas cuantas, dos partiditas de dos contra dos Porque no tengo ganas de perder copas ni nada de eso No tengo ganas de jugar en uno contra uno Ya que están jugando siempre lo mismo Así que bueno, prefiero jugar en dos contra dos Que se juega lo mismo, pero bueno Tengo un compañero y me da igual perder y no me enfado mucho Y encima estoy probando nuevos mazos Y vamos a subir al nivel 11 Si, estos dos cofres los abriré cuando salga el megacaballero O el desafío del megacaballero Y no lo conseguí porque fue malísimo Mirad, dos de 12 Así que la verdad es que fue bastante mal Y el megacaballero sale en cuantos días En cuantos días sale Salen nueve días Pues en nueve días abriré este cofre mágico Este cofre mágico y este cofre legendario Y ahora vamos a llegar al nivel 11 Subiendo ni menos que una legendaria Que vamos a subir Si no, tengo casi todas las cartas Regla de torneo más o menos Cartas que no utilizo Pues no, por ejemplo el bombardero no El tesla, el mortero Los bárbaros de élite lo odio mucho Por ejemplo estas dos las tendría que subir Pero bueno, tampoco es gastarme el oro Así porque si, vale La curación la bajaron hace poco Entonces no es muy útil Y la lápida es uno de los edificios que menos me gusta Prefiero un horno, prefiero un cañón Prefiero una torre infernal Que es así que las tengo todas reglas de torneo Como estáis viendo Y las chozas tampoco, vale Pero todas las demás Estoy intentándolas todas subir al nivel A reglas de torneo Todas las que pienso utilizar, vale O más o menos tenerlas todas por igual Pero hoy vamos a subir una legendaria Como no, hoy tenemos que subir una legendaria ¿Qué legendaria subiría? Pues yo creo que voy a subir la princesa Que es la que más utiliza La que es más común Pues esta es la que vamos a mejorar Y vamos a subir con ello al nivel 11 Así que le damos Subimos princesa nivel 2 Nivel 2 Y llegamos a 30.000 puntos de experiencia Nivel 11 Que ahora ya sí que sí Tenemos en torre del rey Más 432 de vida Más 9 de daño Que eso no se nota mucho Más 266 de vida en cada torre Que eso sí que se nota Porque muchas veces me he quedado A una bola de fuego de ganar O me han ganado por una bola de fuego Porque mi torre tenía 266 menos de vida, vale Y 10 de daño Que eso ya sí que más se nota Porque son torres que Están mucho rato ahí jugando Con ella y entonces Es así que se nota más Que en la torre del rey, vale Pero bueno Está bien Ya somos nivel 11 Ahora hace falta 40.000 puntos Para conseguir 40.000 puntos Ya no creo que suba Yo a nivel 12 A lo mejor en este juego Pero a lo mejor sí No se sabe, vale Así que vamos a jugar en un 2 contra 2 Este va a ser el mazo Que vamos a utilizar Vamos a ver si nos toca Un compañero bueno Y vamos a ver qué tal, vale Así que nada más Y vamos a por la primera partida Vale Primera partida chavales Nuestro compañero Lleva un mazo bastante raro Yo estoy probando este Como he dicho Me gustaría que tiraran algo ahí Pero no creo que vaya a ser lo suyo Si tienen mazo de golem o algo Le llevamos un buen counter Mala suerte Le tiramos esto Porque estoy perdiendo el isil Así que Llama a esa bandida Creo que va a estar defendida O no O va a golpear Porque madre mía Vale Si pongo esto aquí Mi compañero Es que ha puesto 2 chozas Tío Directa 5, 6, 7 Vale Mi compañero pone eso ahí Lo más inteligente Sería atacar con esto Si se pone hoy Madre mía Lo que ha tardado en salir Por favor Venga tíralas Ha tardado La vida Pero la vida Vale Eso está muerto Han tirado una horda Cuando había un Pero por qué tira el gigante por allí Bueno Creo que se van a rendir Yo voy a atacar por el otro lado No toca un compañero Medianamente Ahora ya en 2 contra 2 Si que se voy Nivel 11 Ya que yo estaba jugando Y siempre era nivel 10 Con nuestras torres Pero bueno Ya somos niveles 11 Ya estamos en igualdad de condiciones Y esta gente Creo que se ha rendido Voy a tirar esto Porque a lo mejor Tirar la horda Sería lo suyo Ya no creo que la tiren Porque ya teniendo ahí Un verdugo Ya no creo que me tiren la horda Así que primera partida Bastante sencilla Empezamos Siendo nivel 11 Bastante bien Con una victoria Con tres coronitas Y ya tenemos un cofre de platillo Para poner ahí A abrir Que ahora mismo no tenía ningún cofre Y vamos a jugar Una última partida Esto era más que nada Para Para enseñaros esto del nivel 11 El nuevo mazo que estoy probando Este es el nuevo mazo que me he hecho Y no sé Lo veo bastante completo Hay gente que tiene rayos En vez de En vez de bola de fuego Y en vez del espiritillo Tiene Murciélago Lo encarece un poco el mazo Y entonces la rotación Es bastante lenta A mi Con rayos Y murciélago Se hace bastante lenta la rotación Así es un poco más rápida Si no juegan con tanque Pues No utilizas el peca Y es como Un mazo rápido De montapuerco Más o menos No es súper rápido Pero Es bastante rapidito Que no No tardas tanto Como con el rayo Y esas cosillas Así que venga Vamos por la segunda partida No sé Qué mazo llevaba Mi compañero Ni lo he visto Nunca hay que empezar Con peca Mi compañero Tira eso por allí Yo tiro esto por aquí Vamos con que Empezar nuestro Enemigo Tío Vale Lo primero Esto Aquí Y ahora el verdugo ¿Por qué tira un tronco? Está rotando Algo Nivel 10 Nivel 10 2 y 3 Vale Lo alejamos Intentamos defendernos De todo eso No va a poder ser posible El mini peca Sigue vivo Sigue todo vivo Sigue todo Madre mía La que no han dado No han dado Hasta en el canal Entidad Vale Este peca Sigue vivo Yo no sé Por qué mi compañero No ha apoyado A este peca No No tenía ganas Mi compañero De apoyar Al mini peca Al peca grande Bueno Llega el peca grande Más o menos 600 de vida Bueno A ver si se puede remontar Lo que pasa Y tiene ensabueso Con Con golem Tú Vale Que luego Tiene mi compañero Y ya con ese Se tiene que defender Todo Ahí estamos Perfecto Vale Tiramos el peca ya Lo tiro yo compañero Lo tiro yo Lo tiro yo Ya está Ya está tirado No lo vuelvas a liar Vale Tu compañero Abandona la partida Vale Pues Esto ya está Listo Chavales Mi compañero Abandona la partida No sé por qué Se habrá caído La conexión O algo Mi compañero Vuelve a unirse Pero ya Esto está Más que perdido Mi compañero Tenía verdugo Así que él Puede defender Eso perfectamente Y yo puedo atacar Mientras Todo esto A la mierda Vale Todo eso Muerto Vaya rayo Matamos al mini peca Primero A ver si lo mata ya Vale Y nos ha muerto Atacamos Ahorramos 8 de elixir ¿Por qué? Porque mira Esto se llama Buen predict Me gustillo ¡Ojo! Ojo Que ese rayo Bendito rayito Vale Matar Primero a ese Yo tiro a este Bicho por aquí Tiramos a esto Lo alejamos A ver A ver A ver ¿No dará tiempo? Está muy ajustada ¿Eh? ¡Uf! ¡Qué partida! ¡Madre mía! Bueno Porque mi compañero Llevaba un montón De hechizos Llevaba rayo Con bola de fuego Con zap Con tronco ¡Hola! Tenía un montón De hechizos Mi compañero ¿No? A ver Mira Mi compañero Bola de fuego Con rayo Zap Y tronco Llevaba Cuatro hechizos Cuatro hechizos Que hacía daño A la torre Y la hemos ganado Por eso Por los hechizos Más que nada Yo Yo estaba tirando Las bolas de fuego Para hacer Predi De la horda Sí De la horda Del birro Pero no la tiraban No sé Y el globo No la tiraba En ningún momento Pues nada Hemos ganado Mi compañero O sea Y he defendido Yo solo Oye Pues muy bien Empezamos siendo Nivel 11 Bastante Que bastante bien ¿No? Así que Espero que haya gustado Lae favorito Y dentro de poco Ya os traeré Abriendo este cofre legendario Este cofre mágico Espero no confundirme Ningún día Y abrirlo así Sin querer Y nada más Hasta lo dicho Lae favorito Y hasta la próxima Adiós Adiós